Bueno gente, estamos acá, jugamos contra Pabellón en el puntero indiscutido, tenemos nuevas incorporaciones, soldador volvió, el seto va a estar en cancha, y bueno, Tincho y Kai no pudieron jugar, y bueno, nos tomamos una semanita de descanso para el partido importante que es contra la Línea de Cinco, que es una final. Sí, pero el lunes que viene jugamos contra... Es el rival directo. Es la final. Es el rival directo, sí. Pero bueno, hoy vamos a demostrar lo que es un equipo defensivo. ¡Vamos carajo! ¿Quieres entrar? ¿Quieres jugar? No. Si me voy a romper, me rompo el partido que viene, que es el partido importante. Rompiendo a la Santa Iriza. Ese partido, o me rompo yo, o lo rompo él. O las dos cosas. ¿Estrategia para hoy? Todos atrás. Todos atrás, negociar en todas las pelotas paradas con el rival, hablarle, darle lástima, hacer puchero, decirle por favor, dale. Ese es el juego. Hay que hacer un juego psicológico. Tengo tres pibes, me están mirando por tele. O sea, este hinchado, ¿podés tener mi celo por favor? Uhhh, qué buen juego. Tienen clara la estrategia, ¿no? ¿Hoy? Sí, sí, todo defensivo. Todo a full defensa. Vamos a ir a soldador. Cogemos un soldador en el sitio. Nosotros alcanzamos el agua. Nosotros no. Full defensa. Full defensa. Mirále este, mirále este. Entrá tiene el pobrecito. ¿Dá para finales lunes? Le pegamos paseo. Cinco goles dijo que le metí a Edu. Cinco goles dijo que le metí a Edu. Cinco goles dijo, pero ¿se puede luchar? Cinco tuyos dijo. Si se da, se da. Yo voy a tratar de sumar para Kai. Hoy tengo la camiseta de Kai. Y Nico tiene la mía. Y Nico la de Tincho, así que vamos a tratar de sumar para los chicos. En la tabla goleador. Decojo. 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 Es más ponemos. Estamos todos rotos. Estamos todos rotos. Están todos rotos. Me da culpa. Están todos rotos. Están todos rotos. Estamos todos rotos, bolos. Hay que negrazar. Hay que poner un kinesiólogo. Editar los goles que hicimos nosotros partidos y los ponés en esto. Lo editás y lo ponés en esto. El único Displi que no se rompió. Este, esto es un papelón. Pero bueno, la verdad que Es una liga de más 20 Tenemos todos más 30 Y jugar dos veces por semana en una cancha de piso Está dejando secuelas Kai y Tincho No llegan para hoy, están mal de rodilla Chicho también está mal de rodilla El reemplazo también El reemplazo también se rompió También buscamos un reemplazo de más 30 No somos pillos Buscar un pibe Bueno, Mati se rompió al principio del torneo Y bueno, quedé yo acá Que decimos voy a tener que jugar los 40 minutos Porque claramente no voy a poder salir Mandamos al soldador al arco Que en otra liga de streamer Este equipo lo rompió al soldador No refuerzo, pero bueno Usado, está usado ¿Es un préstamo? No, ya estoy usado, como que ya estoy viejo Estoy vencimiento El Roncaglia de los displicentes se podría decir Pabellón, me debes la rodilla Así está, que sepa Van por la otra Van por la otra, dicen Yo no creo Tengo hijos, pabellón Tengo tres pibes Mi mujer me está mirando Pero si hoy en línea de 5 le van a balanza No cortamos la pija Y si pierde, que sería lo normal Sí, es una final el lunes Que esperemos que llegara Señora, sí, señores Ha ganado línea de 5 Así se festeja Valen más que 3 puntos Dupla Gallardo Martínez Vamos a matar a un referito Malaba A ver la vida Vamos a pegar en los momentos adecuados Le pega de afuera El remate había sido de Santi La pelota en el palo Sigue Santi Abajo del arco Palo Afuera el rebote Pero son arqueros Bien, bien Finale Dos minutos Fabri Abajo del arco Ale, 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 ale Palabra, DT Después del primer gol Está preocupado, DT Me parece que era Usai Como el sexto jugador Le pega Fabri y golazo Al palo izquierdo del arquero En esta sí definió bien Pabellón gana 2 a 0 Lucas Buena pelota para Mateo Mateo, 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 Mateo Más y gol Gol De Pabellón Desactivaron la bomba temprano Me parece que el soldador Se va a llamar el colador No, pará Pará Es un pornico ¿Eh? Es un pornico a los 10 Entramos en uno, Edu A ver, de los partidos Que tuvimos hasta ahora Creo que en posesiones Donde más diferencia Estamos viendo hasta ahora Le pegan al arco Queda en Edu El balón Recupera bien en esta Pablito Y se escapa al 8 Pone con todo Le pega al arco ¡Ay, qué lástima! ¡Oh! ¡Bienes, Pablo! ¿Viste que salieron En sí 25? ¿Los guates? Un nuevo multifugador Está espectacular el rush Espectacular A ver qué hace Edu Que ingresó recién Qué lindo Pie a pie Nuevamente Se pasa a varios Le pega a Pablito ¡Oh! Fabri En dos tiempos Sí, le da Está bien cerrado Displicentes Román La pelota venía para Mateo Muy bien por Ale Ahora sí la tiene el arquero Ya la va sosteniendo Ale Que la tira larga Para Encito La va a correr Encito La va a correr Encito Va a llegar Va a llegar Encito ¡Oh! Y en la línea Justo Muy bien por Román A ver qué hace Facu ¿Le va a pegar al arco? No La juega por lo bajo Hizo para Pablito Este es Encito ¡Oh! Y no le pudo dar De media vuelta Tendría que haber tirado el taco Que bueno Con lo que cuesta hacer uno Quiso hacer un golazo ¿No? Pero bueno Justo Facu Nuevamente cuando venía la pelota Para Fede De arco a arco No dan respiro Lo tuvo los displies Increíble que no haya sido goles Ojo que sigue en partido Los displies Farancito Y ahora agarrate La va entregando para Pablito ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Bien eso! Está en partido Displicentes A falta de 3 minutos Pablito pone el descuento 3 a 1 la historia Ahora sí Ahora está todavía más En partido los displies Buscando Pablito Del balón de vuelta Justo Román Acá gana Otra vez Pablito La toca para Enzo Le pega el arco De primera Buscaba la devolución Abre los brazos Pablito Claro ¿Por qué no me la das? La abre hacia la derecha Este es Román Sigue Román Lado bajo del arco Lo que acaba de agarrar Santi Tantas flores Le tiramos a Santi Mirá lo que agarró bajo el arco El paraquete traje Lo acaba de hacer él Pabellón este ¿Dónde está Román? Que la pisaba Le pega Pablito Cerca del palo derecho Señoras y señores Le baja la persiana Le cierra la cortina Bien Pablo un montón Le cierra la cortina Bien, bien, bien ¿Me cunda me dice Si tiras a Chilena? No, está bien No, está bien No, nada Vamos a hacer el molazo Vamos a nada Estamos poniendo huevos Eso me gusta Dale Estamos jugando organizados Se nos van Porque fue muy rápido Segundo los últimos 10 Se les fue la energía Pero aparte Si sale el arco Por eso Por eso Por eso entiendo Y ir a buscar la pelota así De fondo ¿Está bien? ¿Entendés? Tascar la cereza Con un arquero nuevo Por ahora les ha salido bien A displicentes Que salgancito del arco Creo que realmente Fue el primer tiempo Con más diferencia de posesiones Le pega a Román La pelota al lado del palo izquierdo Fue Desequilibraste Recortaste Ahora sí Le queda a Santi Muy bien por Ale Saque de arco No la toca No la toca El chiquito Romero Si no lo agarra nunca Román Bien por Matzi en la salida Fabri la devolución Para Román Acá está el cuarto Sigue Román Mueve la bocha Y bien por Facu Bien Facu Como salvó esa jugada El rebote le queda A Fede Sigue el 97 Hacia el medio Sacala que quema Ay la sacó Edu Bien Facu Bueno Facu Mano 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 juegue Que Maradona La bocha de Santi Se trata Este Román La cambia para Fabri Lo sale a medrentar Facu Le pega hacia adelante No la pudo dar Y ahora sí Mirá mirá Ahora sí Le queda enzo Le queda enzo Le queda enzo Gol Gol De displicentes A falta de 13 El 2-3 lo pone Encito Bien Ale Buen arquero Ahora a tiro Displicentes del empate Y ahora se pone lindo el partido Se viene el mejor momento del partido Ahora Santi De primera para Fabri De evolución El arquero Terrible atajada Y quiere salir El arquero Y saca bien con Pablito Frena Pablito La cambiaba y justo Fede Y ahora agarrate El tema es este Ponete el cinturón Porque se viene Santi Que bien que la hizo este Fede Justo Edu Atento Vamos Vamos Grita Pega al enzo Lo cruzará enzo Terrible Fabri Corta Román La gana Edu Se viene Displic Sigue el 3 La tiene que tocar Porque lo van a comer Sigue Edu Muy bien por Santi Volviendo Tocando hacia atrás Bien por Fabri La pide Santi Fede La toca para Román Y agarrate Ponete el cinturón Porque se viene Román Dale ¿Qué pelota sacó Ale? Saca una pelota Bárbara Soldador Dejando todos los Displi No existe el mediocampo En los Displicentes Se juega largo 9 y medio Se termina la historia Partidazo tenemos Le pega a Santi Está loco La clavó Bárbaro Al palo derecho Dale Que acá no pudo hacer nada A falta de 8 La historia Nuevamente A 2 Siguen buscando Con el arquero Yendo Y bueno Ahí va Ahí va Encito Pelotaza sacó Se viene Pablito Le pega el arco Fabri Controla con la diestra Y va saliendo Desde el fondo Para Pabellón Quedan 6 Y se termina Podés dejar tu like Tu me gusta En el Youtube Nuevamente para Fabri La abrió a la izquierda Bomba de Santi Y la pelota Al tiro de esquina Teniendo en cuenta También que los Displi Andan con varias bajas Claro Faltan 3 De los Displicentes Que son los que juegan Siempre juntos Ahí está Santi Hacia el medio Gol De Pabellón Solidificar Como El único puntero Del grupo A Pablito Que frena La toca hacia el medio Acá está el descuento De vuelta para Pablito El 8 Mirá vos De lo más alto Del equipo de los Displicentes Que bien por Lucas Hacia el medio No No Para qué te traje Peloso Tenemos Tenemos El errado De la fecha No, no, no Mirá lo que le hace Ale Encima De la izquierda Hacia el medio Nuevamente Fabri El 99 Que busca su segundo gol En el partido El centro que viene Y ahí aparecía Justo Ahí está Ahí está Ahí está Nico Ahí está Nico El 5 a 3 A falta de un minuto Puede ser un gol determinante Para los Displic Es un gol que vale muchísimo Un gol que vale muchísimo Teniendo en cuenta Que los Displicentes Van a jugar su clasificación En la próxima fecha El lunes Ante línea de 5 Y como sabemos Puede ser importante La diferencia de gol Muy importante Si quedas quinto Si quedas cuarto Eso puede Determinar varias cosas Pero bueno Aparece nuevamente Santi Hablamos Hablamos al pedo Pero bueno Está bien Es importante Que haya metido un gol Otro más De Santi Levanta Pulgaris Lo que muestra Yo creo Igual con estas cosas Los Displic Es que Le pueden pelear a cualquiera Como siempre digo Están jugando Contra el puntero Del campeonato Ahí está El citol De los Displic A falta de nada El 6 a 4 Estaría bueno Que le den 5 minutos más Que sigan jugando Partidazo 6 a 4 Se termina la historia Los Displic Largo para Román Sigue Román Sigue Román La cambia para Santi El arquero rebote Muy bien en la línea Lo de Nico Terrible Trascendental lo de Nico Sacando una pilota importante Créame Se termina la historia El centro hacia el medio Vale el rebote Y ahora Pégale Le pega La tira larga Corre la Enzo Si pigan el palo Puede volver Ay Señora Si señores Le baja la cortina No 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 Le baja la cortina Le cierra la persiana Está jugando el Humbo Dale Tenemos hecho todo el torneo Y creo que nos hubiésemos Llamado 3 puntos Seguro Queda una vida Queda una vida Ojalá que Perdimos de vuelta Pero ganamos experiencia Esta vez ganamos 6 a 4 6 a 4 Muy bien Nico Bien partido hoy Buen debut Te ve tincho Muy intenso No se puede jugar con esta gente Aquí eran más 30 nosotros Para el próximo año Streamer más 30 No más 30 El libre de coso Tiene 40 El equipo defendió bien Cosa que no hicimos nunca Y hoy lo hicimos bien Lo que hicimos hacer Lo hicimos bien Eso lo que hicimos Felicitar al equipo Porque creo que todos pusimos un poquito Y no tengo mucha fe para el lunes Si jugamos de la misma manera Que jugamos hoy La vuelta al soldador Más 45 Pido yo Pero Si quieren Si quieren al soldador para el lunes Hay que juntar plata Vamos soldador Vamos soldador Capaz que el lunes Vengo con buzo nuevo No pude estar Como me quería Como me hubiese gustado Pero bueno Las ganas tuvieron intactas Ya vamos a volver Vamos a volver el lunes Con todo Vamos a ganar Vamos a llegar a ese partido Vamos a llegar a la clasificación Y vamos a dar Vamos a poner lo deficiente Donde tiene que estar El DT Quiero escuchar la palabra Última palabra Dale que nos sacan El equipo rindió Jugamos contra el puntelo del campeonato Sabemos que es muy difícil Ahora nos jugamos la última vida Contra la línea de 5 Y de ahí volveré 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 a jugar Para ver todo el equipo Y llevarnos los primeros 3 puntos Del campeonato Esperemos que la gente Venga a vernos Para el lunes Porque es una final Y vuelvo a jugar Una palabra acá Que Kai estuvo diciendo Que ya rompió el harto a Peloso ¿Qué pasó? Kai ¿Dónde estás? Kai ¿Dónde estás? Kai ¿Dónde estás? Kai Igual me hicieron un partidazo Loco Partidazo ¿Qué pasó? Kai Que te cagó la nena ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por lo menos para alentar el equipo ¿Dónde está? Claro Por lo menos tenía que venir alentar Mínimo Como Vati Como pincho Partidazo no De verdad De verdad Pero escuchame De verdad que plantearon bien el partido Creo que Creo que fue Para mí A ver De lo que yo vi hasta ahora Lógicamente que ustedes jugaron muy bien Por algo son los únicos punteros de este grupo Creo que fueron Para mí El equipo que más Se complicó Entrarle Sentía que ustedes tocaban por todos lados El único equipo que quería que nos gane Realmente Eran los Los Dipli Porque son amigos ¿Qué te hubieras dejado ganar? Somos buenos pero No creemos Somos amigos Ya hemos jugado Un mensaje para La gente De los Dipli Centes De cara A la quinta fecha ¿Se ven jugando Después los octavos de final? ¿O se ven Con un final Lindo pero triste? No creemos que Encontramos el camino Que es por acá Vamos a tratar de ganar Pero necesitamos un plus Y ese plus es que vengan Gente Yo sé que está lejos Pero el lunes Los necesitamos Acá loco Que explote Que canten todo Vamos Vamos los Dipli A ver Vengan De verdad Por lo menos Con la hinchada ¿No? Con la hinchada A proponer este mismo juego Pero con la hinchada Alentando Llenar este estadio Que es enorme Llenarlo Vengan Por favor Siempre les pedimos de todo Somos los más agradecidos Porque siempre les dimos like Suscribirse Que vengan a todos lados Y nuevamente Me toca pedirles Pero hay que banca Por favor Vengan Llenen todo Que vamos a dejar la vida